Fue más o menos así Vino blanco noches, mingas, canciones Y se reía de mí Dulce angustia, la maldita primavera Que queda de un sueño erótico así Que de repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero como si la luz quisiera Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti Si, a la edad ahora en mi ahora Volverá a ti la maldita primavera Que me importa así A la edad ahora te basta una hora Basta ligera Tu mamadita primavera Basta ligera Me hace daño solo a mí Lo de tu paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincero Un te quiero, un te quiero Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti A ver, ayúdame A ver, ayúdame Si, a la edad ahora en mi ahora Volverá a ti la maldita primavera No importa si, a la edad ahora en mi ahora No importa si, a la edad ahora se basta una hora Basta ligera Tu mamadita primavera Basta ligera Basta ligera Basta ligera Para ti Para ti Para ti Déjame amarte Como si, a la edad ahora se quiera Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti El mejor nací Para enamorarte Basta una hora Basta ligera La vida primavera Basta ligera Y que ella De hacer daño Solo a mí ¡Ayúdame! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la Gracias.